Más Roberto, mucho más Este grupo de amigos vuelve de nuevo a las tablas Ellos recogieron un dinero hace un tiempo Pero a la obra le quedó Le quedó impacto, le quedó enganche en la gente Entonces viene una reposición Aquí está el escritor y el productor de la obra Y parte de su elenco Aquí me acompañan Irving Alberti, Pepe Sierra y Kenny Grullón Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Irving regresa, me caso con tu ex La experiencia de hacer la obra La reposición, todo este vínculo con tus amigos Y gente relacionada que está en la obra Cuéntanos estas experiencias Mira, cuando hicimos la primera y la segunda temporada Que fue casi al instante Pues cuando entró la pandemia No nos permitió seguir con la fiebre que nosotros teníamos El impacto Porque aparte de los resultados de la obra Nosotros disfrutamos muchísimo O sea, disfrutamos los ensayos Disfrutamos ya cuando la obra se presentaba Disfrutamos ver como la gente reaccionaba Al libreto, a la historia Y queríamos seguir Ahí viene la pandemia Y para Y desde que pasa la pandemia Empezamos todos buscando una fecha Que pudiéramos trabajar los cinco de nuevo Que pudiéramos estar los cinco de nuevo Hasta que logramos Cuando yo voy a buscar la fecha del show Me dan Tengo estas dos opciones Y yo les digo No, pues dame esta para el show Que es más rápido La otra más Y dame aquella fecha Y por suerte Por suerte En el caso de Pepe Que está con nosotros en una película Él está en una película Porque él tuvo un fin de semana libre Entonces yo dije Ay, pues vamos a hacer Entonces Es así No, lo Lo de Pepe no tiene madre Lo A pero es Que como nosotros somos cinco hermanos Literal En esta ocasión Como Josué vive en Orlando Javier Grullón Se reintegra a la obra En este momento Se integra a la obra Pero lo de Pepe no tiene madre Y como somos cinco hermanos Nosotros nos adaptamos Pepe, ¿a qué hora es que vamos a ensayar hoy? A la hora que se pueda Exacto Yo tengo firmación de tal hora Señores, por nada Ensayamos a las dos de la mañana En tal sitio ¿Qué vamos a hacer? Estoy con Roberto Hasta las tres y media de la mañana ¿Qué hacemos? Búcame de la vuelta Búcame de la vuelta Pepe, este reencuentro Un hombre ya como tú Con muchas obras Con muchas películas Y demás Pero Trabajar con gente De tus afectos ¿Cuál es la diferencia Entre eso Y un trabajo ordinario Con gente que probablemente Has visto de lejos Pero no ha tenido Un vínculo estrecho? Que los diálogos Son súper vivos Cada vez que yo Le digo a Irving Al personaje de Irving Probablemente se lo estoy tirando A él En amor y en amistad Porque somos panes la obra Y a Kenny también igualito O sea que Siempre es muy fácil Trabajar con amigos En donde se trata Un tema tan Delicado y espinoso Como son las ex Cuando una ex Puede afectar Y cuando no Puede afectar Kenny He tenido la oportunidad En estas últimas semanas De compartir Con Pepe Sierra Yo no tenía esa referencia Manolo Zuna Me había hecho la referencia De que es una persona Muy estructurada ¿Qué te dijo de mí? No, 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 no De ti no Hablamos de Pepe En ese sentido Pero ahora tú Teniéndolo a él En ese escenario Donde tú Eres una persona Y eres un profesional Pero tienes tus momentos También Tienes tus momentos De no ser Tan ecuánime De no ser tan rígido Y no ser Tan responsable Como ameritaría Un momento Entonces ¿Cómo tú interactúas Con aquellos que son Extremadamente cuadrados? Pues no Con Pepe Con el personaje de Pepe Nosotros nos divertimos O sea Cada vez que interviene Pepe No tiene mucha interacción Conmigo Pero él se lo disfruta Tanto lo que yo digo Como yo me disfruto mucho Tanto lo que él dice El tema es Javier Que Javier no me puede mirar A los ojos Nunca No, no, no Entonces yo A veces improviso algo Y Javier está en el piso Y dice Papi Por favor Dime si tú vas a decir esto Para prepararme Entonces Eso pasenos al salio No, pero Pero Javier no está Haciendo bien Yo voy a respetar Sus palabras Porque En el caso de Javier En esta obra Se va a vejentar Ok Eh O sea que no parecería Jotuio Sí, exacto Entonces en mi caso Cuando el dramaturgo Me dio este papel Perdón ¿Por qué tú dices dramaturgo Y entonces así Por Irving, no? No, no Irving es mi pana Mi compadre y todo Pero cuando estamos En trabajo Él es el dramaturgo El dramaturgo El dramaturgo Me seleccionó Para este papel Que se llama El viejo Yo no sé por qué Me seleccionó Para ese papel No entiendo eso Entonces yo me dejé La barba Me puse cana Esa cosa O sea tú te adaptabas Para llegar al personaje Para llegar al personaje Para llegar al personaje Sí, sí, exacto Ese es el esfuerzo del actor Que a veces la gente No lo ve No, la transformación Yo me preparé Para este personaje Por suerte Y eso es lo importante Lo importante Sí, eso es lo importante Entonces complementa A José Guillermo Entonces Y José Guillermo Cómo interactúa En esta vuelta Bueno, José Guillermo Tiene yo creo Que la carga La obra se trata Mucho de los prejuicios Y yo creo que Es como cuando tú Le das una oportunidad A la gente De oír su verdadera historia Y termina pensando diferente Es como hoy La otra verdad En el caso de José Guillermo Yo creo que Su personaje es contrario Al de todos los otros Tú cuando él comienza Tú lo quieres mucho Y cuando termina Yo creo que Es el peor de todito Al final tú te das cuenta Que es el más fuerte de todito Que es todo lo contrario A lo que se ve No como en el caso De otro personaje Que cuando tú llegas Son personalidades Súper caóticas Gente con mucho Conflicto de vida Y al final resulta Que son historias difíciles Que tú en su caso Lo hubiese podido hacer peor Con el permiso de ustedes Ya ellos Se desayunaron Bueno, ellos ya Cepillaron Desayunaron Y despacharon a Bad Bunny Y por eso ellos Están aquí ya Aquí está el doctor Natra Ah, vino temprano hoy El doctor ¿Por qué llega tarde? ¿Por qué llega tarde? No, porque no llega tarde Cuando tú vieras en su reloj Faltan cinco para la doce Pero en el de él ¡Ey! ¡Ey! Está rotineando Profesor con los tigres No, no, eso es La falta de sueño Bienvenido Bienvenido Mariachi Aquí dice que son las 11 y 42 Entonces nosotros Tuvimos que representar Y tuvimos que Hasta el conejo Lo llevamos al aeropuerto Y el conejo Y el conejo nos preguntaba ¿Ustedes tienen sueño? ¿Tienen que ir a trabajar? No, no, nosotros estamos bien Estamos muy bien Por oro, por oro Ustedes le hicieron un rato al conejo Ayer y antes de ayer Una pregunta para los muchachos Y él arranca ahí Como que él estaba aquí Esos tres menorcitos Que usted tiene ahí Profesor Esos tres menores Mire No tienen ustedes Algún plan para YouTube Como está pasando Lo que está pasando Con YouTube ahora mismo Que hay muchos programas Que están conectando Y que la gente Se ha acostumbrado A ver YouTube ¿No tienen ustedes La misma idea que esas? Uno monólogo Una cosa, ¿verdad? Para YouTube Y tiene duro el monólogo Hay gente que consume Simplemente YouTube ¿No hay un plan? Aunque sea individual De ustedes Bueno Realmente no Yo lo que soy Es teatrista Actor Entonces el teatro Teatrista No digas que tú eres teatrista Pepe Siger ¿Y qué es lo que yo soy? Y su malla Te paga dos millones Y tú no estás en teatro ahí Es verdad No, entonces El teatro tiene un tiempo Un tempo-ritmo Que no es compatible Con el video Por eso el teatro Se ve tan mal Cuando se filma Yo creo que la experiencia De teatro Debe seguir siendo en vivo Para que siga teniendo Esa magia Que siempre ha tenido Eso se llama comodidad, doctor Esa gente no andan en eso No todo es YouTube Esa gente también, doctor ¿Qué es lo que van a decir? Yo lo que siento Es muy tímido Al Nagüero Nagüero ¿Por qué usted está tímido? No, no, no ¿Por qué no tienen aquí? Pero bájale fuego ¿Qué hay Nagüero? No, lo demás Es que los muchachos Parece que me dieron Muy efusivo Y me pidieron la palabra Y yo le he estado Seguiendo la palabra a todos Ok, pero La pregunta es para Irving Que ya Ya definitivamente Hay que asumirlo Como un tipo de teatro Irving Partiendo de la capacidad Que tú tienes ¿Por qué tú no haces una obra Con ese mismo elenco O podrías agregar Algunos amigos más Que se llame Si yo pude Tú también Me curé Y me numera Puede mencionar Nagüero Puede mencionar Los amigos ¿Eh? Menciona Los amigos No, no, él ¿Eh? ¿A quién él elegiría? Mira, eso Yo lo puedo lograr Pero tengo que esperar Un par de años Acuérdate que todavía Yo tengo rehabilitación A mí no me han dado de alta ¿Tú no estás sano del todo? Entonces todavía Yo tengo que esperar Un par de años Que la psiquiatra me diga Ok, está de alta ya Pero todavía Yo tengo una listita Que no le puedo pasar cerca En serio, en serio En serio Estás muy integrado Con tu esposa Las hijas de tu esposa Con tus hijos Hay un esquema ahí Que parece de película Uno lo juega en las películas Y demás ¿Cómo se logra eso? Para todos aquellos Que nos están viendo Y que tienen una segunda oportunidad Porque al final Tú tuviste una Te diste una segunda O tercera oportunidad Y tu esposa también Se dio una segunda oportunidad Entonces En esas segundas oportunidades ¿Cuáles son las cosas Que imperan para que funcionen? Mira, primero Nosotros éramos pan hace mucho O sea, ahí no hay espacio Ni siquiera para preguntas Nosotros no tenemos nada Que preguntarnos Porque nos conocíamos hace mucho Eso es lo primero Pero hay interioridades O sea, acuérdate Está bien Tú sabes que Está bien, pero hay interioridades Y tú tienes que preguntarla A Isabel le daban Le daban helado Y le decían Llévale a Irving O sea, nosotros pasamos Un tiempo de amistad Por supuesto Que ya hoy en día Es mucho más fácil La confianza El saber lo que tú estás haciendo Nuestros hijos ya se conocían Ya eran amigos Cuando la situación se da Entonces yo creo que eso es Aparte de que No puedo decir Que toda la responsabilidad Ha sido un gran manejo Yo creo que ha sido Una gran bendición también De Dios Que quiso que fuera así Pero entonces manejar eso ahí Frente a tus amigos Frente a Son etapas diferentes Tú no tienes 20 Ni tienes 30 Como en esa época Pero ahora entonces Las velocidades Tienden a A bajar ¿Cómo? Da cambiar de sitio O sea, la velocidad Que yo tenía en la calle Yo la uso en mi casa Por ejemplo Bueno, el que ha compartido Con nosotros El profesor sabe Que Isabel a la una Se me vence Porque tú sabes Que yo tengo pila Claro Entonces a la una Ella comienza a cabecear Donde sea Y hace meseña Ya Tenemos de las 10 de la mañana Dando vueltas Son la una Ya vamos a acostarnos Y comienza a cabecear Y yo sigo ahí Hasta la tres Me la tengo que llevar Casi cargar Entonces esa pila De antes Yo lo que hago Es usar en la casa Bueno, no Nosotros cuando nos vamos A andar con los compadres El mismo compadre dice No, ya Ya, vámonos a acostar Que ya está fuerte Entonces Atención agüero Tu relación es una relación ¿De cuántos años Tienes con Ana Rocío? Tenemos 25 por la iglesia 25 Y 29 que nos juntamos En total Tiene 25 años ya 29 Le va a quitar 4 29 29 Tiene 29 Agüero Tienes alguna inquietud Sobre los 29 años ¿Cuánto tiene usted? Agüero ¿Usted cuánto tiene? ¿Cuántos años que tiene Kenny? 29 en total Dos personas matas tú Y sales en libertad condicional En menos tiempo No, pero así no Así no Mata a uno Le hace 15 años Sale Mata a otro Y le hace 10 Oye, oye ¿Cómo es? Mata a uno Le hace 15 años Sale Mata a otro Y le hace 15 Y tú te juntas Ahí lo que tienes Él lleva 29 Y no tiene salida Porque ya ¿Para dónde? Ya A que tú le haces 29 años Tú no la dejas ahí Porque tú corres riesgo Que sea feliz con otro Ya ¿Está condenado? No es extraño Irme envolviendo a la obra Que no haya mujeres Que sea todo Esencialmente de obra Hay un personaje Que es Aunque no estés Casi protagónico Porque esta obra Como te hablaba ahorita De los prejuicios También reivindica A la mujer en la sociedad O sea La mujer tiene el mismo derecho De nosotros De cometer errores De pasar cosas Que nosotros pasamos también Y habla un poco La obra La historia Se trata un poco de eso No de justificar Sino de esclarecer La historia de nosotros De por qué somos De esa forma Y también de esa muchacha Que pasó tanto trabajo Tanta lucha Reivindica yo creo Que la mujer No está en escena Pero es un personaje Casi protagónico Es el que desata El caos De estos cinco amigos Que están felices Hasta que se mencione Un hombre Cuando se mencione Ese nombre Ahí hasta el público Lleva El que esté sentado Alante Que probablemente Le den con un vaso También en ese momento Porque lo que se alma ahí Miren Yo voy a hacer Una confesión aquí Atención En Agüero Albermena Y demás Yo he visto Albermena Por ejemplo En sus giras europeas Con la familia Y veo muy bien La cohesión familiar Miren Cuando Irving Alberti Coge para Disney World Hasta Los ejecutivos Cierran Cierran allá Cogen vacaciones Ellos ahí Para no estar ahí Como Los parques Las experiencias De Irving Y de su familia En Disney World Son únicas Después de Mickey Va El corazón Sí Porque el corazón De Irving Es un corazón De niño Déjame decirte Que cuando yo me fui Con toda la familia Yo llegué al hotel Enemigo de todos ¿Por qué? Porque ellos se cansaron A las 12 de la noche Sí, pero Ahí hasta Mickey Mouse Te dice Puedes irte ya No, porque llegamos Ahora en Disney Hay un especial Que tú compras Que a las 7 de la mañana Si tú entras a las 7 Tú ves un show nuevo De bienvenida Que hace Mickey Entonces yo dije No, vamos a ver Llegamos a las 6 Un show de bienvenida De Mickey A las 7 de la mañana Bueno, explíqueme usted De Herrera A ver a Mickey Mouse No, yo no Yo no aplico Para Mickey ¿Por qué usted no aplica Para Mickey? Porque los viajes míos Son para Nueva York Ni un hermano mío Que tiene una habitación vacía Una bodega Que le queda al lado A comprar canepollo Para guisar Y freír A comer sancocho Chivo del que nos gire Y cerveza ¿Y tú te vas a Nueva York A comer chivo? Ay Dios No he cojú No he cojú El chivo no he cojú Pero este Pero este es el mundo Mágico de Disney Y hermano Esto es otra cosa Un ser humano Lo que pasa es que allá No hay ley Porque Ningún ser humano Que exceda a los 33 años De edad Deberían dejarlo entrar a Disney ¿Por qué? ¿Qué hace un viejo Una vaina de muchacho? No, pero que Irving Irving no es la cédula Que dice que es viejo Pero Irving tiene un alma de niño Claro Su edad metabólica Está en 25 Pregúntale al profesor Que a veces Niño, niño, niño En esos viajes O sea, Irving es un tipo Que de ahí, de ahí, de ahí O sea, él ve Por ejemplo Al pato Donald Con Daisy Y el tipo Se sensibiliza O sea, es una cosa No, porque es un nivel De locura Así Qué bonito es el amor Y se ponía ahí Así Yo todavía lloro Con esa victoria No, y pregúntale al profesor Que a veces venimos De unos trabajos Y son largos De unas 3, 4 Y yo sigo bailando Y todo el mundo Y yo con la espalda Buscando por Amazon Para pedir una ¿Y dónde este hombre Tiene gente? ¿Qué hombre es este? Y yo en una esquina Sentada Él ha tenido energía Todo el tiempo Y toda su vida Terminando el cuento Llegamos a las 7 de la mañana Vemos el show Vemos los fuegos artificiales Vemos A las 12 nos dicen Que hay un especial Que tú lo compras Y que después le das a la una Él lo coge todo Y mis hijos empezaron a llorar Que esto era un abuso Que me iban a llamar un fiscal Y yo les decía Eso hay que imprimirlo Y yo les decía Señores, pero ¿y cómo ustedes Me hacen esto Después de tanto esfuerzo Que yo hago Para que vengan para acá? Fue a las 7 de la mañana Que llegamos Son las 12 de la noche Eso no es nada Llegué quillao Con los muchachos Yo los recordé a Irving Quiero hacerlo públicamente Aunque no lo llamé Ni se lo manifesté Porque el fin de año pasado Me agarró Tú a tú con mi quimado ¿A usted, profesor? Y eso no es fácil No, no Yo el antepasado Paseé por uno de los parques Cuando vi la entrada Le dije a una jada gemela Encógete Ella tiene dos años Déjeme pasar Para no pasar Porque la cuenta Que quiere hacer Es Jimena 1 Antojanos en cada uno De los sitios Y entonces al otro día Tiene tantas cosas Entonces ya en el hotel Se le quedan Más de la mitad de la cosa Bueno, a propósito Que tú dices De los gastos Quiero pedirte excusas En nombre mí De Manolo ¿Por qué? Porque en esa época Como uno estaba En juventud No sabía el valor Del dinero Y recuerdo Que duramos dos días Chapeándote En todos los parques Nosotros Nos metíamos a comer Y pedíamos Manolo y yo Arrancábamos a pedir Y cuando venía la cuenta Los dos mirábamos A Robertico Le decíamos Dime Nos vamos a andar Desbaratados Para Santo Domingo Y Robertico decía Señores Pero ustedes no son Hijo mío Robertico Ya estamos aquí Pero yo no tenía hijas Que bueno que tú acortes Que eso es Eso está ley de hip Para entrar a los récords guiners Porque ¿Quién ha podido Echar pie a ese señor? Aparte de ustedes El hinchapeable Es una inconsecuencia tuya No, no Yo le daba dura Ok Pero tú conoces otra historia Es una inconsecuencia tuya No, yo le daba dura Robertico Yo era de los que lo invitaba A comer Y cuando venía a la cuenta Él me miraba Y yo le decía ¿Y qué tú me miras? ¿Y qué tú me miras? ¿Y qué tú me miras? Pero yo no puedo creer Que tú me estás mirando Como que soy yo Que voy a pagar esta cuenta Irving El tema de la televisión Ya Pepe habló Que es un hombre del teatro Lo soy Pero un actor completo Un actor Un teatrista Un actor Tú eres el darín de aquí No me hable de teatrista Tú eres el darín de aquí No me hable Pero venga, calma No me hable de teatrista Si ya por ti Está Sumaya pidiendo Una reconsideración De la tabla en Dejecine No me hable a mí De teatrista Por favor Sí, sí Porque Son favores Son favores Entonces Pero el tema de la televisión Irving Lo hemos discutido ampliamente En otras conversaciones Y veo que ustedes Aunque en el caso tuyo Te mantienes muy activo Con el tema de la televisión Y tus emisiones semanales Siempre la búsqueda del teatro Como una alternativa No solamente artística Sino también una alternativa económica Es a tomar en consideración La televisión Y tú en este momento ¿Cuál es esa relación Que coñevas con ella? Tú sabes que yo La televisión siempre ha sido Como yo empecé Lo que me hace el contacto Con la gente Los abrazos de la gente En la calle Es por la televisión Esa es la realidad El cariño El afecto Que la gente me tiene Yo creo que es muy heredado De la gente Con la que yo trabajé Antes también Que por eso la gente Me tiene mucho afecto Pero ahora mismo Estos proyectos de teatro Quizá un guion de cine Debajo del brazo Otro proyecto de teatro El año que viene Que nosotros fuimos a ver A Puerto Rico Que mi compadre y yo Para montarla Aquí el año que viene Estos proyectos de teatro ¿Ustedes no van a hacer Una televisión diaria? No van a hacer una televisión Bueno esta me caso Con tu ex Es muy probable Soporta Soporta muy bien Que se haga en cine Porque me gustaría Que tú fueras a verla De verdad Porque ya fuera de relajo Tu crítica Tu opinión Para nosotros Tendríamos muchísimo Tengo a Giovanna Y muy buena profesor Es bueno que usted sepa Que yo arranque Yo arranque Yo arranque Yo arranque Riendome profesor Y hubo que llevarme Agarrado un brazo Llorando Terminé Albert Mena empezó Porque tú Arrancas reíte Y de repente Los tigres arrancan Y tú ves la gente Dando gritos Ya tú creías Que tú venías A reírte nada más Llora papá Me dicen la longaniza Llora que la vida No es así Voy a repetir y voy No, no, no Eso hay que hacer Profesor Ande vivo con el grupo Que ya van por la Q Tú sabes que hay que andar Yo tengo un grupo de 20 Que vamos a ver Todas esas cosas Entonces A veces le pregunto El profesor Déjame comprar Cuando ya tú quieres Cuando ya tú quieres Hacer otro proyecto Pero hay que sacar El jugo Sí, pero Sí, posiblemente Posiblemente viajemos Internacionalmente A ver Claro A llevar la obra Entonces, ¿qué pasa? Que tú sabes Que hay unos costos Que ahora están En el patrocinio Ya hablan Tú que sabes de eso Ya hacer otra función Ya es a boletazo Limpio Pero si las cosas Entonces son mis amigos Son mis hermanos Pero también pago También hay que buscarle Su cuarto Acuérdate Que uno tiene que responder Como uno es Yo soy muy necio A mí me gusta mi cuarto El viernes Antes de la primera función Entonces Nosotros no somos como uno Como yo soy así Ellos no son así Pero si a alguno grita Esos cuartos tienen que estar ahí Entonces va 18, 19 y 20 En el Palacio de Bellas Artes 18, 19 y 20 En el Palacio de Bellas Artes Es bueno que la gente sepa Que hay una diferencia muy real Entre platea y balcón El balcón está a mil pesos Y la platea a dos mil pesos O sea Que si usted entiende Dos mil pesos está fuerte Para los dos Váyase al balcón Que con una entrada de abajo Va usted con su pareja Arriba al balcón Y son precios muy accesibles Muy asequibles Sí, sí, sí Eso está muy bien Es para que la gente vaya Y disfrute de la obra Y todo lo demás Yo creo que sí Entre 18, 19 y 20 Pero presión de usted Como público Para que ellos sigan No es posible eso Usted no habló Con la ministra de Cultura Mi hermana mía Mi hermana mía Para que lo sepa Ayer casualmente No sé si lo pueda decir Pero a propósito De mi hermana Gracias por permitirme disfrutar Del espectáculo de Rosario En el Palco de Cultura Yo nunca había vivido eso O sea Yo estaba como el conde De Montecrito Usted y yo Que tenemos esa obra Esa es una obra en común Yo estaba desde el palco Viendo Rosario Yo decía Señor Ahora te voy a decir algo Los ricos Los ricos están tú nada más Ay qué cosa tan incómoda Un palco No pues yo quería Pararme a bailar Pero el que se para a bailar Y se va para abajo Pues soy chiquitico Y yo decía Señor Cuando ese muro Arrancó con el Meneíto Yo me quería parar Y yo decía Si me paro Le cago arriba Un caldo que hay abajo Irving una pregunta Que no entiendo Cómo es posible Que tú eres tan dinámico Y estabas viendo A Rosario Flores Y no estabas viendo A Bad Bunny Que estaba El conejo Que estaba No porque Espérate Robertico Porque también Bad Bunny Se fueron mis hijos Pero mis hijos Empezaron a llorar El viernes en la mañana Porque llegó el día De Bad Bunny O sea hay cosas Donde yo entiendo Que no debo estar Que no me toca todavía O sea Mickey Mouse Sí pero Bad Bunny no Sí Mickey Mouse Sí porque Mickey Mouse Subió conmigo Bad Bunny de todo día Además Rosario Flores Tú sabes que yo he disfrutado De Rosario Flores Toda la vida A Bad Bunny Le quedan 80 conciertos todavía Muy bien Entonces yo tengo que irme A dar lo que yo siempre quería Bueno entonces Ya están las condiciones técnicas Del teatro Que se habían Se habían denunciado anteriormente Que había alguna Nosotros nos arreglamos Porque si no hay condiciones técnicas Yo la pongo Y le digo Diven Olvídate de eso Yo me tomando No te preocupes O sea que la gente Tiene la garantía De cuando vaya La gente Tiene la garantía De cuando vaya Va a estar confortable Sí claro Incluso en el show La gente estuvo confortable ¿Por qué? Porque como Como tengo que alquilar el aire Todo el mundo sabe No es una noticia nueva De que hay problemas Con los aires Tanto aquí como el de Santiago Pero Hay unos acuerdos Que se hacen Tú me quitas El alquiler De Bellas Artes Me quitas algunos costos Y yo cubro el aire Entonces al final También si todito Nos mandamos Y no hacemos nada Porque hay que poner el aire Que a veces te sale Al mismo costo de la sala Entonces que va a ser De Bellas Artes En dos años Entonces nada Hay unos acuerdos Que se hacen Donde Bellas Artes Cultura Y Bellas Artes De Don Mario Lebrón Que se porta de maravilla También Camilo conmigo Pues me quitan algunos costos Y al final Me sale casi En lo mismo Profesor Usted sabe que esa obra Es escrita por un dominicano Irving Alberti Yo lo sé Y yo quiero saber A propósito de Irving Cuando tú estabas Escribiendo tu obra ¿Cómo le fuiste Poniendo rostro A cada parlamento Que elegiste Esos actores? No Lo primero Los rostros Estaban primero que la obra O sea yo Con mis amigos Soy Tú sabes cómo es Hasta el final Entonces los rostros Lo primero que yo cogí Era quiénes iban a estar ahí Y fui escribiendo Claro Tuve la dicha De ir escribiendo No por uno específico Sino yo escribí Estos cinco personajes Y empecé a escoger Entre los amigos Que ya yo tenía Y los actores Que ya yo tenía Y cuál le iba a tocar A cada uno Cuál yo quería Que se luciera En un personaje Cuál yo quería De hecho Si la obra No hubiese sido mía Yo no cojo El personaje Que yo tengo O sea si la obra Me hubiese mandado Otra gente Yo cojo Otro personaje Yo cojo El de Pepe Yo cojo El de Kenny O cojo El de Memo El Javier Prácticamente El protagonista Pero los otros personajes Yo creo que todos Son más fuertes Que el personaje ¿Por qué entra Javier? Porque no estaba antes Josué Josué se va a vivir Volando Y entonces Javier En unanimidad Entre toditos Dijimos No pero tiene que ser Javier Lo envejecemos un poquito Porque es un asunto generacional Somos cuatro amigos Y el señor Pero realmente 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 Aquí antes de yo irme Con todo El más viejo de ustedes ¿Quién es? Bueno Soy yo ¿Cuál es tu problema? Vamos a llegar todos No yo lo sé Y hasta nos vamos a morir Y así mismo es Yo lo sé Ahora que tú decías Hasta nos vamos a morir Atención por favor Las plataformas de mercadeo De las funerarias Llamen después De las cinco de la tarde No puede ser Que usted me llame A las ocho de la media De la mañana A recordarme Que yo me voy a morir Por una venta Que usted tiene De un call center Yo sé que me voy a morir Pero no me lo recuerda A las ocho y media de la mañana Cuando yo te he acabado De bañar Que salgo con un obrío Y digo bueno Es lunes Vamos a buscar Y a las dos Aquí en mi casa Hola Irving Mira te hablamos De la funeraria Mi amor Me acaba de recordar Que me voy a morir Y me voy a devolver A mi casa A dormirme otra vez Gracias Por dañarme el día Llame después de las cinco Abran el call center A las cinco Vamos Dígame Atívate Irving ¿Qué es más rentable para ti? ¿El cine o el teatro? Mira lo que pasa Es que todo tiene su fórmula El cine es El cine te están pagando El cine te llaman Y te dan un billete Para que tú hagas algo Que otra gente escribió Que otra gente va a dirigir Que otra gente produjo Y te van a dar un billete Para que tú dure un mes El teatro Tú puedes ganar La misma cantidad del cine Pero el esfuerzo Tiene que ser tuyo De la producción De buscar el director Del mercadeo Y todo eso Pero hay fórmulas Tú puedes encontrar Fórmulas en teatro Donde tú te puedas ganar Lo mismo Que te paguen una película ¿Y una película con Roberto ¿Para cuándo? O para cuando él me diga Yo he trabajado con Robertico Es más De hecho No es ahora Que hay ley de cine Que hay muchos cuartos Ante la ley Yo trabajé con Robertico Ante la ley Cuando él me decía Lo que hay son esto Y yo le decía Dale para allá Que tú eres mi hermano Hicimos media diva En el año 2008 Un escándalo No había ley Ahora después que hay ley No me ha vuelto a llamar Ahora hay ley Ahora hay cuartos Ahora es que lo tiene que llamar Porque es que Llámame ahora Que hay mucho cuartos Pero guarda Tú tuviste un papel En profe por accidente Sí hombre Pero Estaba flaquito y todo Sí fue un papel Que me pusiste Ni me besaste Ni me pusiste a besarme Eres el esposo de uno Y no me beso Profesor En un caso hipotético Un presupuesto suyo Aguanta A esos tres personajes juntos ¿Eh? En una película suya ¿Los tres juntos? Sí Yo te voy a confesar Dígame Porque Kenny ha estado Con nosotros En una multiplicidad De películas también Y Kenny es un hombre Considerado Haciendo un honor A la verdad Tercera base dije Deben estar separados Juntos no aguantan No aguantan Como en el colegio Como en el colegio Si se unifican No es que el presupuesto Pero le hacen daño No sé que va a quemar El local Pero lastima el presupuesto O sea Usted sabe lo que usted Desarrolló en una película Con un presupuesto lastimado Póngalo a lo que Lastimado Profesor He llegado a un local Y está el motorjón quemado ¿Y yo no tengo la idea? No, no porque Hay otro tema ¿Qué? Hay otro tema No es solamente En el set Lo que puñe este señor Alrededor de ese rebaje No hay quien resista Entonces Te va drenando Tus energías Eso es parte del contrato A todo el que le va poniendo El micrófono El que lo va maquillando Es una complicación Entonces por eso Hay en efecto Una afectación Al presupuesto Pero nosotros Vamos a ir haciendo cosas Ahora con Pepe Fue suficiente Entonces después Vamos con Irving Con Ken Uno a la vez Y lo vamos haciendo Lo van rotando Claro Pero muy bien De hecho Déjame decirte Que Y mucha gente lo sabe Que cuando nos llaman En conjunto El precio es mejor Porque nosotros Es mejor porque es más caro Es mejor porque es más caro No, no, no es eso Robertico Es que uno disfruta tanto Trabajar juntos Que no es lo mismo Que tú me llames Para una película Donde yo no conozco a nadie Búscame en mi cuarto Porque yo voy a estar ahí un mes Con un grupo de gente Que yo ni conozco Pero cuando tú me llames Me dices Va a estar Pepe Va a estar Kenny Va a estar Memo Va a estar Javi Va a estar este Va a estar aquello Yo les digo No te apures Dame lo que hay Que como quiera La vamos a pasar cura Esa teoría usted la mantiene Manin Que cuando por ejemplo El entorno es Del que a ti te gusta Que si llaman por ejemplo A Kenny Que si me llaman a mí Que son gente tuya Que llaman a Pepe O sea Tú por ejemplo Ahí Espera ¿Por qué tú te incluiste? No, porque me voy a quedar afuera ¿Por qué te incluiste? No, me voy a quedar afuera ¿Por qué te incluiste? Tenemos que pagar una casa Todos juntos Todos juntos Pagar una casa Todos O sea Cuando eso Cuando eso sucede Profesor Usted cede ¿Y qué? No vamos No tenemos que ir No es para dónde Oye Usted cede realmente Usted no pone tantas trabas Sí, claro Que sí, claro Yo soy muy de De vivir experiencias De disfrutármelo Y cuando están gente de uno ahí Que uno la pasa maravilla Que uno llega a la Kenny y yo hicimos un proyecto Finales del año Pasado Que yo salía de mi casa Yo tenía Teníamos una firmación Y después yo tenía un ensayo De un musical de teatro Y yo duré un mes y medio Más o menos Saliendo de mi casa Literal Profesor A las cinco y media De la mañana Y llegando A las once y media De la noche Por un mes y medio Y yo creo que yo Hacía Aproximadamente Diez años Que yo no tenía Un mes y medio Tan feliz como ese Oye Porque de los dos lados Tanto en la firmación Como en el ensayo Y en la obra Era gente muy mía Con quien la pasé muy cool Entonces los datos generales Va a ir a su punto de venta Compra su boleta Y a disfrutar A disfrutar En mi casa Ya saben Dieciocho Diecinueve Y veinte Están en el teatro De bellas artes Gracias a Irving Gracias a Pepe Sierra Gracias a Kenny Gruyó Me voy a la publicidad Y cuando regresemos Más de este programa Más Roberto Quédese con nosotros Más Roberto Mucho más